El Power Ranger amarillo Mi enemigo mortal, ¿sabes? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé Encuentra una salida, ahí arriba Esta es una salida ¡Sube! Tú sí que eres una salida, hombre ¡Ah, May! Sul Calibur Soy Calibur Yo solo, me cago de puta Pues vale ¿Te imaginas que es otra de él? Sí, hombre, sí Mira a ver si puedes caminar Mira, mira, mira Va el paquete, eh, va la caja Sí, hombre, claro, te crees O sea, claro Claro, o sea, sí, o sea, ves que mato a tu compañero Y te quedas luteando, tío Ah, que bueno, ya me matas también deuda Buena flecha, gilipollas Tírame un ataque plantado de agua, venga Tan sola, hazlo bien tu faena ¿Qué es lo que es este? ¿Qué es lo que es este con coche de policía boca abajo? ¿Qué fue eso? Las probabilidades están ahí Y... Ron, no sé Madre que te parió Si vengo de allí Que extraña Comeme los huevos viejo de mierda Viejo de mierda Viejo de mierda Hijo de la grandísima puta Al menos con Magnetons Digo yo que debía subirse bastante rápido Bueno O no Es que tengo un clip en la cara No Necesitamos Y Y Z Z Z